Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito en este caso de lo que fue la gran victoria de Boston Celtics en el día de ayer sobre el equipo de Indiana Pacers. Boston vuelve a pegar, en este caso un partido mucho más tranquilo para el equipo de Boston, nada que ver con lo que fue el primer partido de la serie. Y Boston, increíblemente, se pone 2-0 por primera vez en lo que va en los playoffs, porque en primera ronda contra Miami perdieron el segundo juego, en segunda ronda contra Cleveland perdieron también el segundo juego. Esta vez no, esta vez no dejó absolutamente ninguna duda el equipo de Boston Celtics y se lleva el partido de muy buena manera en cifras de 126 a 110 en este caso. Fue un partido redondo para Boston, le salió todo al equipo de los Celtics, jugaron un gran partido, defendieron muy bien, en ataque apareció Jailen increíble, apareció espectacular. Y como si esto fuera poco para Indiana, pobre Indiana Pacers, se le lesiona a Halliburton, de lo que vamos a hablar también largo y tendido a continuación. Todavía no sabemos bien qué es lo que le pasa a Halliburton, qué es lo que tiene, sabemos, o sea, más o menos dónde está la lesión y eso, pero no el grado de la misma. Pero pinta complicado, la verdad, lo que se ha visto, lo que se ha rumorado por allí, pinta difícil para Indiana. Ojalá que no sea para tanto y que Halliburton pueda jugar los próximos encuentros, porque si no, claro, ya está más que imposible casi para Indiana. 0-2 sin Halliburton, la verdad que mucha chance que digamos no hay, ya era muy favorito Boston antes de arrancar esta serie. Imagínense que ahora sin Halliburton la situación es más que compleja para unos Pacers que lo van a intentar, que obviamente intentarán llegar a lo mejor posible, a saldo del mejor papel posible. Pero Boston tiene obviamente todas las de ganar en este caso y más con la victoria de ayer. Vamos a hablar un poquito de todo el partido, del trámite, de lo que dejó, de un montón de situaciones que se han dado a conocer luego del encuentro justamente también. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo y como siempre hacemos vamos a arrancar un poquito hablando del trámite del partido. Trámite que me sorprendió al principio un poco porque Indiana arrancó bastante bien el juego. Yo pensé o tenía la sensación, digamos, de que quizás, porque muchas veces pasa, Indiana arrancaba el partido medio descolocado. Claro, el partido el otro día de Indiana fue insólito. La manera en la que perdió el partido el otro día de Indiana fue insólito. Esas pérdidas de balón súper tontas que cometieron, todos los errores no forzados que cometieron. Bueno, la verdad es que fue una situación para Indiana complicadita, complicadita. Entonces, bueno, eso obviamente te deja habitualmente secuelas y el equipo por ahí, a partir de la situación, puede salir al segundo partido un poquito desconcentrado, un poquito con esos recuerdos, digamos, que no son del todo positivos. Pero la verdad que no, salió bien Indiana, me gustó el principio del juego de Indiana, arrancó muy bien Siakam, Siakam atacando a Horford muchas veces, sacando puntos, sacando faltas, la verdad que lo hizo bien. Me pareció que Indiana planteó un juego muy inteligente al principio, pero se cayó completamente en el segundo cuarto. Indiana se hizo pedazos, o sea, al 100% fue increíble. La situación de Indiana en el segundo, ya en el final del primero, pero en el segundo sobre todo fue increíble. Le metió un parcial Boston como de 20-0, una cosa por el estilo, así, en un abrir, cerrar de ojos sin meter ni un punto. Se congeló la ofensiva de Indiana, cosa rara, porque uno si piensa un equipo bueno ofensivamente, pensás en Indiana. Indiana vuela, ofensivamente es espectacular. En defensa les cuesta una barbaridad, pero en ataque son buenísimos. Y la verdad que se congeló por completo a Indiana, y Boston le saca 20 de ventaja. Y ahí medio como que Boston empieza, claro, a creérsela un poquito más, empieza a tomar confianza, y bueno, a partir de eso empieza no a cerrar el partido, pero sí que a dominarlo de buena manera el partido. Dicho esto, tercer cuarto. Arrancó muy diferente de lo que venía siendo el trámite del partido. Indiana lo hizo bien en ese tercer cuarto por aquí, y logra ponerse nada más que un par de puntos. Indiana se pone muy en partido realmente, se puso muy en juego, pero ahí realmente pasan dos cosas. Uno, Boston aparece, porque la verdad que Boston aparece. Hay que decirlo todo, Mazula pide tiempo, ordena la situación, y Boston después de ese timeout como que se reagrupa, y sacan el partido adelante. O sea, sacan una vez más una diferencia interesante, como en ese caso de 10 puntitos, 9, 10 puntitos, una cosa así, y ya empiezan a tomar otra vez el partido en sus manos. Y minutos más tarde, como si esto fuera poco, bueno, la lesión de Halley llega por allí, y ahí sí que el partido medio se rompió por completo, ¿no? Ahí sí Boston ya con otra tranquilidad, con otra frescura, el equipo de Indiana no pudo, realmente no pudo, sin Halley Borton obviamente le falta su principal jugador en ataque para organizar la ofensiva, y todo, Siakami hizo lo que pudo, jugó un buen partido, el resto del equipo medio acompañó, pero sin Halley obviamente le cuesta, y obviamente contra Boston igual te cuesta, por más que tengas a Halley, por más que estén todos bien, Boston es un grandísimo equipo, entonces te va a costar igual. Pero sí que es cierto que ahí Indiana medios como que ya se terminó, y realmente Boston se termina llevando el partido de muy buena manera, llegó a sacar 20 de ventaja, la verdad que hizo un muy buen juego realmente allí, y lo termina ganando con diferencia y de muy buena manera. Boston tuvo en el día de ayer un Jalen Brown que estuvo increíble, la verdad que lo de Jalen ayer fue alucinante, sinceramente me encantó, fue la figura del encuentro sin absolutamente ninguna duda, terminó con 40 puntos, Jalen 5 rebotes, un par de asistencias, la verdad partidazo, 14 de 27 para él de campo, un Jalen Brown que había quedado por ahí medio rencoroso, ¿por qué? Porque no lo habían puesto en el All-NBA, hace un par de días se dijo, o sea, se anunció cuáles eran los jugadores que eran All-NBA, es decir, los 15 mejores jugadores de la temporada, podemos llegar a decir, y Jalen no estuvo en ese All-NBA, le preguntaron a Jalen, a Jalen Brown que le parecía al respecto, dijo, la verdad que me importa un carajo, o sea, yo estamos a dos partidos de la final, no tengo tiempo para que me importen esas cosas, y tiene sentido, tiene razón, además Jalen ya su contrato se lo llevó, entonces ya está, o sea, no le da estar o no en el All-NBA, es un mimo obviamente, es un reconocimiento, pero la verdad que ya a esta altura, digamos, la realidad es que da un poquitito igual, obviamente, él hubiera preferido estar, sí, por supuesto, pero está en un momento que obviamente la situación es distinta, y él lo que prefiere es llegar a las finales y coronarse con el campeonato, que Boston tanto aprecia desde hace tanto, tanto está realmente buscando, así que bueno, Jalen hizo un partidazo, brutal partido en este caso para él, aunque nos retratrae un poquito a lo que decía Tatum hace algunas semanas, la gente se quejó mucho con Tatum, pero Tatum decía, bueno, la gente nos pone una presión bárbara, como si no pudiéramos ganar ningún partido, y después resulta que en los premios y eso nadie nos da, porque en el top 3 no estuvo Tatum, Jalen no fue All-NBA, o sea, algo de razón podía llegar a tener Tatum también en ese caso. Por otra parte, otro de los jugadores que lo hicieron de gran manera el día ayer, Shrew Holiday, lo de Shrew ha sido impresionante, realmente partidazo para él, 15 puntos, 10 asistencias, la verdad, partido brutal, y miren qué dato, es el primer jugador desde 1990 en hacer más de 10 asistencias con más de 80% en tiro de campo en una final de conferencia, y además, obviamente, defendiendo a un nivel élite. Impresionante lo de Shrew Holiday, realmente jugó un partido brutal, cuando más el equipo lo necesitaba, porque obviamente, que estos partidos son los importantes, Boston se está jugando la temporada ahora. Lo de antes, bueno, era un trámite, básicamente para Boston, pero ahora sí, está llegando lo bueno, está llegando lo importante, y para Boston ahora es cuando pesa, ¿no? Ahora es cuando todos esos partidos de temporada regular que ganó, bueno, si no después en playoff no volvés, digamos, a mostrar todo eso, de nada, sirve haber ganado 64 partidos de temporada regular, haber sido claramente el mejor equipo de la temporada regular, en estos playoff ha sido probablemente Boston el mejor equipo también, la verdad que si no seguís ganando, de nada sirve, y Shrew Holiday en los momentos más complejos apareció, después de haber hecho la temporada regular que fue más o menos, porque la verdad que no fue la mejor temporada de la de Shrew, pero ahora sí, está demostrando, y de gran manera, es decir verdad, qué gran incorporación la que hizo Boston allí con Shrew Holiday, y después, bueno, Darry White una maravilla, como suele ser habitual, 23 puntos para él, 6 asistencias, gran partido, Tatum termina siendo un buen partido también, un primer tiempo que no fue bueno de Tatum, pero termina redondeando un partido bastante correcto, se podría ya decir, no jugó un partidazo, pero jugó correctamente bien, 23 puntos para él, 6 rebotes, 5 asistencias, buen partido de Tatum en todo caso, y Horford que jugó relativamente bien también, 6 puntos, 10 rebotes, se la bancó, medio que dentro de lo que pudo se la bancó, el equipo de Indiana lo buscó constantemente, buscó sacarlo, buscó ir hacia él, buscó pelearle, buscó todo, pero Horford se la bancó bastante, bastante bien dentro de todo, y bueno, hizo un correcto partido también en este caso, no fue un partido sensacional ni nada por el estilo, pero fue un correcto partido de él, y después desde el banco, hay dos figuras que realmente para mí fueron muy destacadas en el día de ayer, Pritchard que sigue jugando muy bien, lo de Peyton Pritchard es muy bueno realmente, 12 puntos para Pritchard, buen partido en este caso, y Osae Brissett, Brissett jugó bárbaro ayer, hubo un rato del tercer cuarto, sobre todo cuando más complejo estaba la situación, que apareció Brissett y apareció muy bien, me encantó, me encantó Brissett, porque alguno dirá, bueno, capaz que el que no vio el partido dice, bueno, metió dos puntos y agarró tres rebotes, o sea, no es para tanto, no, miren que jugó re bien, jugó un partidazo, realmente me gustó un montón Brissett, la verdad, más 18 además con él en cancha, no es casualidad en los 12 minutos que jugó, la verdad, dio una mano muy grande Osae Brissett, que realmente termina cerrando un partido muy interesante, a ver si se gana minutos para los próximos encuentros, porque en el día de ayer lo hizo de muy buena manera, y con esto Boston se termina llevando un gran partido, reitero, para poner calma, para ponerse 2 a 0, ahora ir con la expectativa de, bueno, robar un partido en la carretera, digamos, en Indiana, robar uno, con eso ya estaría bastante bien, como para tratar de cerrar la serie en el Garden en este caso, y bueno, obviamente si puede cerrar la serie en Indiana mismo y ganarlo 2, mejor que mejor, pero la verdad que Boston ahora sí, o sea, está demostrando de lo que son capaces con la frescura que los caracteriza, y con el buen juego que los ha caracterizado todo el año, están con todo como para cerrar la serie más pronto que tarde, a ver si terminan haciéndolo de esta manera, obviamente lo que lo vemos es de afuera, bueno, medio como que quedó un poquito rara la serie, quedó un poquito aburrida, podríamos llegar a decir, pero la verdad que Boston no tiene culpa de eso, y hay que decir que a Boston también le falta Porzingis, porque hay mucha gente que dice, uy, qué suerte que tiene Boston coleccionado, no hay que olvidarse que a Boston le falta Porzingis también, y es una ausencia muy significativa la de Porzingis, y Porzingis es claramente el tercer mejor jugador de este equipo, y quizás el segundo en muchos tramos de la temporada lo fue también, y en muchos tramos también hasta fue el mejor, entonces tampoco hay que desviar la atención de eso, de que a Boston le falta Porzingis, y es una pieza muy fundamental para este equipo, y el equipo igualmente sigue jugando bien, sigue ganando partidos, y sigue aprovechando sus situaciones. Por otra parte, comentar también en este caso, que bueno, Indiana no corrió con la mayor de las suertes, en el día de ayer, obviamente que el equipo no hizo un gran partido en el segundo cuarto, especialmente se cayó, y en el tercero cuando parecía que se metían en partido, bueno, la lesión de Halliburton como que los echan mucho para atrás otra vez, esta es la lesión de Halliburton, que es muy clave la verdad, y vamos a hablar bastante de esto, porque claro, es una situación a tener muy pero que muy en cuenta, es una situación que no podemos dejar pasar, porque esto es, es el futuro de la serie que está aquí, en lo que pasa con Halliburton realmente, no es por falta de respeto a Indiana por el estilo, pero sin Halliburton, la verdad que mucha chance, no creo yo que tengan, aquí está la lesión de Halliburton, que se lesiona solo, que es la peor manera de lesionarse, cuando los jugadores se lesionan solos así, es porque pinta mal, porque si hay un golpe o algo, bueno, podés buscar alternativas, pero cuando se lesionan así, fea, fea sensación la que da, y ahí es donde se lesiona a Halliburton, ven que como que se le traba un poquito la rodilla ahí, como que se le extiende demasiado, y ahí como que hace así, bueno, ahí es la lesión, en este caso de Halliburton, a ver si acá se puede ver también, bueno, se ve un poquito peor desde acá, desde atrás, pero ahí es la lesión de Halliburton, que bueno, lamentablemente pinta complicada la situación, a ver, para empezar, comenta Woznarowski, Halliburton, quien estará fuera por el resto del juego 2, contra Celtics, partió cuando lo dio en el tendón de la corba izquierda, dijeron fuentes a 10 pies, Halliburton ya se perdió 10 partidos por una extensión, en el tendón de la corba izquierda, en enero, o sea, es lo mismo, es exactamente la misma lesión, por eso digo que pinta tan mal, realmente pinta muy mal la situación, ya se perdió, ustedes recuerdan lo que fue aquella situación de Halliburton, y como Halliburton estaba jugando a un nivel all-star, pero total, a un nivel mega estrella, a un nivel top 10 de la NBA, porque la estaba rompiendo toda Halliburton, y se lesionó allí, y después nunca volvió a ser el mismo, lo que quedó de temporada, y en estos playoffs, si bien hizo algunos partidos buenos, y la verdad que no era el mismo Halliburton, tampoco que habíamos visto ya por el mes de noviembre, diciembre, evidentemente que no, y bueno, otra vez la misma lesión, ya le hizo perder 10 juegos de esa lesión, y tiene mala pinta, la verdad, tiene muy mala pinta, por otra parte, John Karadis, que es un periodista de Boston, digamos, que estaba ahí en el, andaba a la vuelta, podríamos llegar a decir, trabaja para medios locales de Boston, dice Halliburton, cojeaba notablemente, mientras se iba hacia el autobús, o sea, cuando ya había terminado el partido, y se iban del estadio, del Tiddy Garden, cuando se estaban yendo, Halliburton estaba ahí rengueando completamente, como que no podía caminar, como que no podía apoyar con naturalidad el pie, pinta mal, la verdad que pinta muy mal, y en el día de hoy, hace un ratito nada más, lo mismo, este es el mismo tendón de la corva de Halliburton, se lesionó en enero, todavía no se sabe que tan grave es, pero la sensación no es buena, claramente la sensación no es buena, veremos si juega el próximo partido o no, si juega obviamente va a jugar, infiltradísimo, y con dolor, y pinchado por todos lados, no va a jugar tranquilo tampoco, por más que esté disponible y todo, evidentemente que no va a jugar, fresco y sano al 100%, la verdad que no, así que bueno, habrá que ver que sucede, pero una lástima, totalmente una lástima, esta situación con Halliburton, bueno, nos quita la posibilidad de ver una serie, que hubiera sido seguramente, mucho pero que mucho más linda, con él en cancha, una pena realmente, Halliburton ayer que estaba haciendo, un partido bastante correcto, además, porque Halliburton, en los minutos que estaba jugando, fíjense ustedes, que jugó 28 minutos casi, 10 puntitos para él, tirando 4 de 8 de campo, 4 rebotes, 8 asistencias, con 0 pérdidas de balón, o sea, hizo un buen partido en ese momento, Halliburton estaba haciendo las cosas, bastante, bastante correctamente, de hecho, más uno, el equipo de Indiana, con Halliburton en cancha, estaba bastante, bastante bien, y la verdad que nos han privado, de poder ver un cierre de partido, que seguramente hubiera sido, un poquitito más lindo, si hubiera estado Halliburton en cancha, por otra parte, la gran figura de Indiana ayer, fue Siakam, Siakam fue una locura realmente, que bien que hizo Indiana, en ir a buscar a Siakam, la verdad, que bien que hizo Indiana, para mí, mis días realmente para Indiana, porque se la jugaron, y la verdad que le ha salido muy bien, es un jugadorazo Siakam, es un jugador espectacular, como otros equipos no fueron a buscar a Siakam, equipos que tenían mucho más para dar, incluso por Siakam, como no fueron por él, me sorprende un montón, Siakam la rompió, 28 puntos para él, 5 rebotes, un par de asistencia, la verdad que jugó muy bien, 13 de 17 de campo, si en algún momento tuvo chance de algo, Indiana fue gracias 100% a Siakam, Nesmith no acompañó más, la verdad, 9 puntitos para él, en este caso Turner con 8 y 4 rebotes, partido Turner me gustó más o menos, la verdad, se podía haber hecho un poquito más fuerte la pintura, y eso y no, como que no le buscaron tampoco mucho, pero él tampoco se hizo valer demasiado, Nemjar por otra parte con 16 puntos, buen partido en este caso también de Nemjar, Nemjar me gustó, este es un equipo muy joven de Indiana, al que le falta también Maturina, hay que decirlo todo, y que está haciendo sus primeras armas en playoff, entonces a partir de esto, tampoco se puede exigir demasiado, ya bastante que han hecho, la verdad que llegar a finales de, conferencia es un montón, para este equipo de los Pacers, que ya la verdad que lo hicieron más o menos, decentemente, hasta dentro de lo que pudieron, y bueno, sobre el final del partido, Boston se les escapa, pero está buenísimo, que Nemjar tenga minutos de playoff, está buenísimo, que Nemjar tenga minutos de playoff, está buenísimo, hasta que Halliburton los tenga, está buenísimo también, la verdad, pues tampoco tiene mucha experiencia, que digamos Halliburton, en este tipo de partidos, y después desde el banco, Obitopin, la verdad que lo hace muy bien habitualmente, cada vez que entra, ha jugado muy bien, se está queriendo ganar su contrato, Obitopin, en la próxima temporada baja, Ben Shepard por otra parte, buen partido para él también, 7 puntitos, que importante también, que Ben Shepard entre, entre bien, que lo haga de buena forma, Gerard Walker entró ahí sobre el final, ya cuando sacó bandera blanca, el equipo de Indiana, y jugó algunos minutitos, por lo menos como para tener, algo de rodaje, ni tan mal, pero bueno, Indiana igualmente no pudo, contra el equipo de Boston, que se pone 2 a 0, empieza a encaminar la serie, y tiene toda la pinta, de que Boston está a seguir, muy difícilmente, muy difícilmente, no se la lleve, con cierta facilidad incluso, quedó todo de cara, como para que Boston, gane esta serie, en 4 o 5 partidos, y listo, Borrón y Cuentano, esperando las finales, que les tocará, contra Dallas, o contra Minnesota, así que veremos, que termina sucediendo, por aquí, y veremos que pasa, de a quien más, en estos playoffs, que están lindos, están hasta ahora, si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, muchas gracias a todos, por haber llegado hasta aquí, y obviamente nos vemos, la próxima. ¡Suscríbete al canal!